Tráfico intenso en Avenida Vallarta para los que circulan de la zona de la Minerva con rumbo hacia la Avenida Patria por carriles centrales. Se van a topar con un choque por alcance sobre el carril de la derecha, sin lesionados, únicamente causando carga vehicular. Para Tráfico ZMJ, reportó Armando Villarreal.